¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque no agregue el danés Ni tampoco el portugués Dilo siempre que así te han de entender Esta mágica palabra dice amor En el Congo o en Bombay En Noruega o en Hawaii Dilo siempre como lo digo yo Esto es amor ¡Suscríbete al canal!